Hola, mi nombre es Mayra. Soy una enfermera registrada y trabajo en la clínica NEW Community Clinic. Nosotros no preguntamos por estatus legal. Nosotros no reportamos ningún servicio recibido en nuestra clínica a agencias de gobierno y usar nuestros servicios no afectará ningún beneficio de residencia, tarjeta verde o proceso de ciudadanía. No preguntamos por identificación oficial. Nosotros tenemos diferentes locaciones. Nosotros hablamos diferentes idiomas. Aceptamos igualmente Medicare, Medicaid y pacientes que no tengan aseguranza. Usted nunca se le negará cuidado médico. Si no puede pagar, nosotros le pediremos prueba de ingreso, pero no es obligatoria. Si usted no la tiene, usted será vista. Ahora sobre los cumplimientos de medicamentos y seguridad. Es importante tomar la medicina como se la haya recetado. Es decir, no parar después de sentirse mejor y guardar para más tarde. No regalar medicamento a sus amigos o familiares ni autorrecetarse. Deshacerse del medicamento cuando esto se haga vencido. Obtener medicamentos únicamente de un farmacéutico o médico. Hay algunos peligros de no tomar los medicamentos como se la haya recetado. Es posible que los medicamentos no funcionen tan bien ahora que están vencidos. Diferentes personas pueden tener una reacción diferente a los medicamentos. Es importante tomar los medicamentos que solo le hayan recetado a usted. Estos son algunos puntos de cuidado de medicamentos. No utilice medicamentos que fueron recetados a alguna otra persona y no compartir las suyas con otras personas. Algunos medicamentos pueden ser seguros para una persona y pueden ser dañinos para otra. Mantenga siempre sus medicamentos en los envases originales. Muchos medicamentos son similares. No poner sus medicamentos al alcance de sus hijos. Siempre los medicamentos tienen que estar en un lugar seguro. Utilice los servicios de solo una farmacia. Al utilizar diferentes farmacias, será difícil saber el régimen de otros medicamentos que posiblemente se han enviado a otras farmacias. Y déjeles saber a su proveedor médico sobre medicamentos que usted esté tomando, incluyendo los medicamentos que tome de vez en cuando, vitaminas, suplementos, medicamentos herbales o cuidados caseros. Esto nos ayuda a darle mejor cuidado médico y asegurar que no sea dañino para usted. Medicamento poide. Es importante tomar medicamento como se ha recomendado por su médico. Es importante guardar en un lugar fuera del alcance de los niños. Si ha terminado de tomar y aún tiene medicamento, acuda a un lugar donde usted pueda dejar estos medicamentos para que sean destruidos correctamente. No comprar medicamentos en una tienda local porque no puede asegurar la calidad del medicamento y es riesgoso que no sea recetado por un proveedor de salud. Hay que recordar que su proveedor médico trabaja mutuamente con su farmacia por el propósito que usted reciba el mejor cuidado médico y seguro. Los medicamentos que usted puede comprar sin receta médica serían vitaminas analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno. Es muy importante que usted visite a un proveedor de salud médico si necesita antibióticos y medicamentos para condición crónica. Para deshacerse de las agujas usadas, puede ponerlas en un envase de detergente vacío para después llevarlas a un centro de recolección. Y recuerde, no aceptar medicamentos de su amigo, vecino, tío o tía. Algunos medicamentos pueden estar ligados con fentanilo o alguna otra substancia.